Hasta el próximo 15 de mayo, las personas deudoras de impuestos tienen plazo para erradicar y suscribir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las facilidades para el pago de sus obligaciones pendientes, un beneficio que otorgó la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social con su Ley 2277 de 2022. El beneficio permitirá a los colombianos normalizar las obligaciones que tengan pendiente, pagando el 50% de los intereses y el 40% de las sanciones de las declaraciones de impuestos que hayan omitido o presentar. Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, entrega más detalles de estos beneficios y rebajas. De igual manera, en particular aquellos agentes retenedores y responsables de IVA que practicaron la retención pero no la declararon ni la consignaron o cobraron el IVA y tampoco lo pagaron, que es la oportunidad para que normalice su situación ante la DIAN. Presente las declaraciones omitidas y pague los valores de retención e IVA que no consignó. Si no tiene la totalidad de las sumas adeudadas, puede suscribir una facilidad de pago. Asimismo, la normatividad define que únicamente podrán acceder a facilidades de pago con plazo igual o inferior a un año, sin necesidad de garantías quienes no hayan incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Las personas interesadas pueden programar su cita a través de la página web www.dian.gov.co.